¡Hola gente hermosa! ¿Cómo están? En el video de hoy les quiero mostrar un poquito los insumos que compré para hacer algunas velas, algunas velas decorativas Les voy a mostrar, esto es parafina en barra, así viene la parafina en barra, de esta forma También les voy a mostrar que me compré la parafina en gel, que viene así También suele venir en latas, viene en latas dependiendo la cantidad que compremos Y también vienen los aromatizantes, necesitamos tener los aromatizantes con las fragancias que a ustedes les gusta Ustedes compran para ponerle unas gotitas para que nuestras velas tengan lindo perfume Y también los colorantes que son para vela Si no tienen colorantes para vela, si no los consiguen, si no los pueden comprar Yo estos los compré por Mercado Libre, por Internet También pueden usar cualquier colorante que sea el que es para comida, el vegetal O también pueden usar los crayones, que son como al aceite Estos son los colorantes que yo compré para hacer estas velas También vamos a necesitar la parte que es el pavilo Que viene en distintos grosores Así viene el pavilo, en distintos grosores Ustedes van mirando y pidiendo el grosor que ustedes quieren cuando van a comprar La mayoría de las veces venden estos insumos en librerías grandes También vamos a necesitar Yo tengo muchos moldes para hacer vela Inclusive mi amiga, una amiga mía aquí de mi pueblo hace como 15 años cuando hacíamos velas Después me regaló muchísimos moldes Y también me regaló la maderita Que es la que va donde tenemos que poner el palito Pero no puedo encontrar Así que vamos a como siempre Yo voy a hacer con cositas recicladas para que todos lo puedan hacer Pero viene la maderita con los agujeritos que ustedes ponen en su recipiente que van a hacer la vela Donde luego van a poner un palito de brochet Porque también vienen los palitos que se compran para hacer vela Pero yo utilizo los palitos de brochet así como están viendo Una vez que tenemos todo esto También les voy a mostrar que necesitamos aceite de bebé para ponerle para desmoldante Para desmoldar cualquier molde que vayamos a usar cuando vamos a hacer la vela Hay una parafina que viene en planchas Que viene en planchas que es muy bonita No la pude conseguir Pero más adelante si la consigo se las voy a mostrar También les voy a mostrar que la mayoría de las veces yo derrito mi parafina en latitas como estas Que le dejo la manijita para poder ir teniéndola porque las derrito a baño maría Dependiendo la cantidad de parafina que vaya a usar O esta parafina en barra o la parafina que es en gel Cualquiera de las dos Dependiendo de la cantidad que voy a usar utilizo las latas Les dejo las tapitas para yo poder agarrar, mover cuando le pongo el colorante Mover cuando le pongo la fragancia Una vez que tenemos así Yo voy a picar y les voy a mostrar Voy a picar la parafina bien chiquitita Y la voy a poner en esta latita para poder derretirla Bueno, así de esta forma estoy picando mi parafina Para poner en la latita Para luego derretirla a baño maría Deben tener mucho cuidado porque viene bastante dura Y para no cortarse yo agarré un cuchillo bastante grande Para poder cortar porque viene muy durita Así vamos a ir poniendo Esto a medida que se va derritiendo Se va quedando un poquito más chico Así que tenemos que picar o moler un poquitito más Para a medida que se vaya achicando nuestra parafina Ir agregándole más Así de esta forma Despacito para no cortarnos Vamos a moler nuestra parafina Una vez que ya molimos Que ya hemos molido toda nuestra parafina Y la pusimos en la latita Vamos a poner un bowl o una olla O lo que tengamos en casa En el fuego Así con agua Y vamos a meter nuestra latita dentro Para que se derrita esta parafina Cuando empieza a derretir va a bajar Así que vamos a tener que ir agregándole un poquito más Yo me voy a ayudar para remover con un palito de brochete Les voy a mostrar cuando esté un poquito más derretido Siempre, siempre lo hago a baño María Así como están viendo Pongo agua en una olla Y lo hago a baño María Nunca lo hago directo al fuego De esta forma miren como ya va bajando Al ir Ablandando la parafina Como va bajando Por eso es que les digo Que deben tener picado siempre un poquitito más Vamos removiendo Así Y le vamos a ir agregando parafina A medida que esto se va Derritiendo Así Bueno Una vez que lo tenemos así En este punto A nuestra parafina Que ya se derritió completamente todo Que están viendo Que está como líquida Una vez que la tenemos así Es el momento En el que le vamos a poner El colorante Vamos a agarrar un poquito Depende de la cantidad de color Que ustedes le quieran dar Le van a ir La intensidad del color Que ustedes quieran Le van a ir poniendo Este colorante Así le voy a poner el colorante Voy a disolver Muy bien Muy bien Para que tome su color El color que yo quiero Si quiero un poquito más oscuro Más intenso el color Le pongo un poquito más de colorante Como les dije Pueden usar crayones Labiales Un montón de cosas Hay para sustituir Este colorante Así Y ya le dimos el color Ahora lo vamos a sacar Enseguida del fuego Para armar una velita Súper fácil Para el día de hoy Una velita que queda Súper linda Y es súper rápida Y fácil de hacer Bueno Ya una vez Que tenemos nuestra parafina Así aquí Lo que yo voy a hacer Es ponerla En un vasito de estos Que voy a utilizar Como molde Para hacer esta vela Yo ya le puse Aceite de bebé Para que se pueda Desmoldar fácilmente Vamos a hacer Una velita Súper fácil Les voy a mostrar Que aquí yo piqué Hielo Tengo hielo picado Que le voy a poner Esta vela Súper fácil de hacer Súper sencillita Le voy a poner Este hielo Aquí adentro Así A todo el vasito Voy a rellenarlo Con este hielo Una vez que le ponemos Todo el hielo En este caso No vamos a poder Poner el palito No vamos a poder Poner el palito En el medio Porque estamos Haciendo una vela Con hielo Le vamos a hacer El agujerito Después Para poner el pabilo Pero Cuando hacemos Otro estilo De vela Ya ponemos El palito Para dejar El agujerito Para poner Luego El pabilo Una vez que tenemos Así Vamos a agarrar Nuestra parafina Y vamos a empezar A poner Sobre Este hielo Y este vasito De yogur Que estoy usando Como molde Vamos a rellenar Completamente Completamente Este vasito De esta forma Nos tiene que quedar Y así Lo vamos a dejar Solidificar Bueno Bueno mi gente Les voy a mostrar Que yo Después la puse A mi vela Boca abajo Sobre un plato Para poder Ir desmoldando La tenemos que ir Moviendo Moviendo Haciendo un poquito De presión Para desmoldarla No se olviden Que deben Ponerle bastante Aceite de bebé Para que se desmolde Con más facilidad Una vez que tenemos Así Porque Como la hicimos Con hielo Va a caer Todo El agua Que queda Del hielo Así quedan Los agujeritos Por el hielo Miren Les voy a mostrar Queda todo Como agujeritos Así Quedó como Marmoladita Esta Que belleza Que linda Que quedó No se porque Es la primera vez Que uso estos colorantes Pero quedó Como marmolada No se si están viendo Todo marmoladito El color Y le quedan Los agujeritos De la vela Así Todos los agujeritos En el plato Cae todo el agua Voy a sacar Un ratito Este plato Ya una vez Que la tenemos Así Con un palito De brochete Que tenga puntita Vamos a empezar A meter Nuestro palito Para poder Hacer el agujerito Donde nosotros Vamos a poner El pabilo Para luego Poder prender Esta velita Tiene que salir Aquí Así Que lindo Que quedó Recién estoy viendo Que quedó Todo marmoladito El color Una vez Que le pusimos El palito Así Vamos a cortar También Vamos a dejar Este vasito De lado Vamos a cortar Un pedacito De pabilo Y le vamos A poner Que esto Va a ser Su mecha Para prender La velita Esta es Una velita Súper fácil Súper rápida Y súper sencilla De hacer Les quería mostrar Porque queda Muy linda La pueden hacer Con cualquier Molde Que ustedes tengan Con cualquier Medida La pueden hacer Más grande Más chica Eso ustedes Van viendo Voy a sacar La medida Más o menos Del pabilo Que voy a necesitar Voy a cortar Un pedacito Y voy a tratar De meterlo En el agujerito Que le hicimos Así Voy a ir Metiendo Despacito Mi pabilo Bueno Una vez Que le pusimos Así La parte Del pabilo Yo lo que voy a hacer En la partecita De aquí abajo Es calentarlo Un poquitito Y presionarlo Para que quede Pegadito Voy a calentar El pabilo Como también Tiene como Un poquito De grasa Lo voy a calentar Y lo voy a presionar Sobre Esta vela También pueden Derretir Un poquitito La vela No hay problema Tengo miedo De quemarme Pueden derretir Un poquito Para pegarlo Sobre La parte De abajo En la base Y aquí Ya queda Para poder Prender la velita Vamos a cortar Un pedacito Porque lo hicimos Bastante largo Así Le vamos a cortar Un pedacito Pero no quiero Que mi velita Quede Simplemente Así Así que la voy A decorar Un poquitito Le voy a poner Una cintita En color oro Que tengo aquí Le voy a poner En la parte De abajo Como un moñito Voy a cortar Una cintita Como les dije Ustedes pueden hacer Del tamaño Que ustedes quieran Del grosor Que ustedes quieran El alto Que ustedes quieran Eso van viendo Yo le voy a poner Una cintita Aquí con un moñito Solo para decorar Esta velita Así Con un moñito Bajo No me gusta Este porque Le quedó Bastante largo Aquí Le voy a cortar Un poquitito Le voy a cortar Un poquito Así Y también Tengo unas rositas Muy chiquititas Que son de plástico Que tienen como Un alambre Aquí Y la voy a pinchar Aquí Solo para decorar Nuestra vela Ustedes pueden Ponerle Cualquier decoración Que ustedes quieran A ver si la puedo Pinchar Sin romper Mi vela La pinchamos Por aquí Le voy a poner Dos rositas Como estas Y así De esta forma Va a quedar Mi vela Decorativa Miren Que belleza Súper Rapidita De hacer Súper linda Y queda Una preciosura Me gustó Muchísimo Esto Como Voy a bajar Esto Como quedó Matizado El colorante El color Me encantó El resultado Espero les haya gustado Me ayuden a compartirlo Se suscriban A mi canal Y como siempre Les dejo Un súper beso Para todos Un súper abrazo Muchísimas bendiciones Y nos vemos En el próximo video Chau Chau Chau